Bueno, muy buenas tardes, el Señor me los bendiga, es un precioso día y no es porque esté bonito el clima afuera o esté caliente, pero es un precioso día porque usted ha tomado la decisión de venir y presentarse delante de Dios y escuchar de Él. Estamos cubriendo el Juan capítulo 17, donde Jesús se encuentra orando. No hay nada más hermoso de verdad que este capítulo, porque en este capítulo vemos el corazón de Dios, de nuestro Creador por nosotros, un corazón que está lleno de amor, un corazón que a veces no entendemos, a veces pensamos que caminamos por este mundo solitos, yo tomo mis propias decisiones, yo decido lo que yo hago y aparentemente a veces aún como cristianos parece que el Señor no está con nosotros, a veces pensamos que son nuestras propias fuerzas. Bueno, déjeme decirle que en esta tarde yo espero que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo ministre a su vida y a su corazón. Él sabe lo que necesita escuchar, yo no lo sé, pero Él lo sabe. Y espero que en esta tarde, mientras vemos estos capítulos, que pueda abrir su corazón para poder ver lo que está en el corazón de un Dios, un Dios de amor, un Dios que nos ama tanto, que Él pensó que usted y yo valíamos lo suficiente para morir en una cruz, para poder pagar por sus pecados y por los míos. Espero que el Señor ministre a su vida y a su corazón en esta tarde. Bueno, en este capítulo, habla, capítulo 17, habla de la oración de Jesús. ¿Qué es la oración? Vamos a cubrir un poquito de eso, es un puño de palabras que son repetición. Mucha gente lo practica y vamos a cubrir un poquito de eso el día de hoy. No, la oración como dijo Billy Graham, únicamente es la comunicación de un hombre hacia su Dios. Lo que es usted, Dios quiere escuchar lo que es usted, lo que soy yo, lo que pasa por nuestra mente y lo que pasa en nuestro corazón. Lo demás es pura religiosidad. La repetición y cubriremos más adelante esto, es pura religiosidad. Dios no quiere eso, Dios quiere escuchar su corazón. Dios quiere escuchar su corazón. Vamos a leer los versículos de esta tarde y luego nos metemos en este capítulo. Juan 17, versículo 20 al 26 vamos a cubrir hoy en este día. El título de nuestro estudio es Jesús ora por nosotros. Dice así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amas. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les has dado a conocer tu nombre. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún. Para que el amor con que me has amado. Este en ellos y yo en ellos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta tarde, ministre, Señor, conforme tu santo espíritu. A cada corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú quien venga, Señor, a este lugar. Y que pueda ministrar este mensaje tan especial. No que me has dado a mí, Señor. Este mensaje que es de tu palabra, Señor. Que tu corazón sea revelado, Señor. Como es revelado en estos pasajes. Ministra, Señor, conforme tu voluntad. Te entregamos este tiempo en el nombre santo de Jesús. Amén. Hace dos mil años. El Señor tiene algo en mente mientras esto está pasando. ¿Sabe qué es? Usted y yo. El Señor continuamente nos tiene en su mente y en su corazón. Pero estos versículos revelan eso. Quizás usted si nunca ha escuchado este mensaje va a decir. ¿Cómo está eso? Dios se acuerda de mí. La relación que tenemos con el Señor como cristianos es una relación que es íntima. Es una relación que tenemos con Él por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El Señor nos ha hecho libres porque ha pagado por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero este día es especial porque yo veo en estos pasajes que acabamos de leer que el Señor nos tiene en su mente y en su corazón. Porque el propósito de Dios es que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un día especial porque el Señor piensa en usted. Quizás puede decir usted como Dios creador del cielo y de la tierra puede pensar en alguien como yo. El Señor piensa y ora por usted y lo vemos en estos capítulos, en estos versículos. En nuestro estudio continuamos con la oración de Jesús en el capítulo 17 que ya mencioné. Donde la oración de Jesús es separada en tres partes. La primera parte donde Jesús da al Padre un reporte de todo lo que ha hecho en su ministerio. Eso lo cubrimos hace dos semanas, versículo 1 al 5. La segunda parte donde el Señor en su oración ora por sus hombres, versículo 6 al 19. O sea, hablando de sus discípulos. Y ahora nos encontramos en el final de su oración donde ora por nosotros los que hemos de creer por consecuencia de los discípulos. Se ha dicho por muchos que la oración de Jesús es encontrada en Lucas 11, 1 al 13. Donde el Señor les enseña a sus discípulos como orar. Así que es el Padre nuestro. Todos aquí han escuchado el Padre nuestro. La verdad es que la oración de Jesús es encontrada en el capítulo 17. En Lucas 11, el Señor únicamente les está enseñando una forma de cómo orar. La oración del Señor no es encontrada en Lucas 11, 1 al 13. Donde el Señor enseña a sus discípulos cómo orar. Ya tendremos tiempo más adelante de poder estudiar ese rezo. Esa oración que el Señor dio a los discípulos de cómo orar. Y lo separaremos en diferentes partes. Porque está separado en diferentes partes. La oración primero lleva una dirección. Padre nuestro que estás en los cielos. Es una dirección a quien le está orando. La oración trae una comunión al Señor. Y la oración, escúcheme bien. No la repetición. Pero la oración conecta ese gap. O esa distancia entre Dios y el hombre. Pero la única manera que se hace eso. Es cuando usted expone su corazón. Recuerda Pedro. A veces que nuestras oraciones son bien cortitas. No tiene que ser nada fancy. No tiene que ser ni siquiera en alguna cierta posición. No tiene que estar de rodillas. No tiene que estar en cierto lugar. No hay nada especial de eso. En cuestión de la, de la, como se postra. O donde lo hace. La Biblia dice que busque usted su closet. Su cuarto de oración. Cierre la puerta. Y ahí ore al Señor. Pero no hay, no es una fórmula especial. Que tiene que haber. Si se acuerda a Pedro. Cuando el Señor le dice. Señor si eres tú déjame ir a ti. Pedro se baja del barco. Y va caminando en agua. Y quita sus ojos del Señor. ¿Y qué pasa? Pedro se empieza a hundir. Pedro no fue, dijo. Ok, Padre nuestro que estás en los cielos. Empezó a orar. Nada, nomás dijo. Help. Ayúdame. Es todo. El Señor estira la mano. Rescata. A veces nuestras oraciones son cortitas. Y a veces son largas. Tenemos que orar con la expectativa. De que el Señor es quien va a alinear nuestro corazón. Conforme a su voluntad. Y no conforme a la nuestra. El hecho de que llore. Señor. Ayúdame a ganarme un millón de dólares. Y si no me lo da. ¿Qué va a pasar? Va a venir un desánimo en mi vida. No, porque no, nomás no me lo va a dar. Pero mi corazón no está siendo alineado. A la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios. No es que usted y yo nos ganemos un millón de dólares. A veces la voluntad de Dios. Es diferente que la nuestra. Y a veces como personas. Tenemos un problema para ajustarnos a eso. Porque a veces lo que para nosotros es una bendición. En realidad es una maldición. Y le digo esto. Si el Señor le da un mejor trabajo. Usted va a ganar muchísimos miles de dólares. Pero va a tener que hacer algo. Va a tener que trabajar los domingos y los días de servicio. ¿Usted cree que esto va a ser una bendición? Ah, I'm sorry, pero no lo es conforme la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la primera. La voluntad de Dios. Es que usted y yo les sirvamos. Es que usted y yo vengamos a ser animados por su palabra. Que vengamos a crecer en él. Esa es la voluntad de Dios. Que usted tenga una comunión con él. En realidad ese trabajo. No va a ser una bendición. A lo mejor por eso a mí no me da lo que yo quiero. Porque va a tener que estar haciendo corrales. Ni modo, ¿quién les va a enseñar? Pues a ver. Solamente Dios sabe. ¿Por qué no lo da? Pero todo a su debido tiempo va a suceder. Pero que esto quiero que se lleven en esta tarde. El Señor expone su corazón en este pasaje. En esto. El Señor lo ama tanto, mis hermanos. Mucho más de lo que yo le pueda explicar con este cuerpo y con esta voz. El Señor lo ama tanto a usted, a mí. Que ora por nosotros y el motivo de su oración es que usted y yo la hagamos. Que podamos pasar una eternidad con él. Eso es lo que él desea en su corazón. Que no se dé usted por vencido. Que si se cae, se sacuda, se levante y continúe. No se dé por vencido. Eso es el corazón del Señor. Él no quiere que nadie se pierda. Sino que todos procedan al arrepentimiento. So, la verdadera oración de Jesús. No está en Lucas capítulo 11 del 1 al 13. Que es el Padre Nuestro. Como mucha gente así lo hace. O lo cree. Aquí en este capítulo Jesús revela la verdadera oración. Muchas personas, yo puse en mi nota, recitan el Padre Nuestro. Muchas creencias creen que la recitación o la repetición de las oraciones después de muchas veces traen el favor de Dios. Como otra vez el Padre Nuestro. Mateo 6, 7 nos enseña todo lo contrario. La oración debe de ser íntima y personal. ¿Qué quiere decir eso? Así como usted es. Ore con el Señor. Tómese ese tiempo cuando maneje, cuando se acueste, cuando se levante. A todos tiempos, como dice Deuteronomio 24. A todos tiempos ore al Señor. Esa comunión es tan importante. Pero tiene que ser íntima y personal. No por muchas repeticiones o por un rezo especial. Por eso Mateo 6, 7 dice así. Y orando. Dice no, uséis vanas repeticiones como los gentiles. Los que piensan que por su palabrería serán oídos. Mucha gente que porque dice, si hablo y hablo y hablo y hablo y hablo, repito lo mismo. Dios me va a escuchar. No. La repetición, como lo dice Mateo 6, 7. El Señor hablando. No es por su mucha palabrería. Por eso el Señor les dice a los líderes religiosos. ¿Qué es lo que hace la religión? La religión lo lleva a tener que, o tengo que vestir así. O tengo que hacer esto. Tengo que hacer lo otro. Y muchas cosas que nos forzan a hacer algo que ni siquiera tenemos ganas de hacer. Hay que ser honestos. Dios, ese no es nuestro Dios que servemos. No por lo menos el que yo veo aquí en su palabra. Dios quiere honestidad en cada uno de nosotros. Él sabe lo que usted y yo batallamos y en lo que luchamos. Seamos honestos. Un rezo o una repetición de una oración no le va a ser mejor. La distancia del corazón y la boca. Hay veces que la gente se pierde. La salvación, la salvación por 18 pulgadas. Que es entre la mente y el corazón. El Señor quiere una intimidad. Entre usted, entre nosotros y Él. Él quiere que busquemos ese tiempo de oración. Así es que espero que en esta tarde usted se anime. Porque déjeme decirle algo. Usted y yo estamos en el corazón de Dios en esta tarde. No se desanime. Las cosas se van a ir y bajar. Esas cosas de la vida. El hecho de que venemos a servir al Señor. Oh, pues ya soy cristiano. Ya todo está requetebueno. Nah. Las problemas de la vida siguen igual. El cristianismo o el servir al Señor. No debe ser basado a nuestras. La palabra correcta sería nuestras emociones. O por lo que estemos pasando. Cuando nuestra relación no debe ser basada conforme a su situación. Porque hay días buenos y bajos. Acuérdese, la voluntad de Dios es perfecta. Cuando estábamos en el mundo. Así es como se mueve el mundo. Y todas las decisiones que hace, buenas o malas, son pecaminosas. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado. No importa lo que usted decida hacer. Lo decide en pecado. No importa lo que haga. Usted sabe, ahí estábamos nosotros. Pero ahora en el Señor. La palabra dice que el Señor nos ha hecho libres. ¿De qué libertad está hablando? Una libertad de escoger lo que hacemos. Ahora tenemos por la gracia de Dios escoger. O servir a Dios o no. Antes no. Porque estábamos, dice la Biblia. Éramos esclavos del pecado. Romano 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte. Está hablando, no. Está hablando de una muerte física. Está hablando de una muerte espiritual. Porque la gente que no escucha de Dios. Que no conoce la palabra de Dios. O que no ha recibido primero que nada al Señor en su corazón. Usted lo sabe. Está uno ciego. Está sordo y está mudo. Todo lo que hace. Las decisiones que usted hace en su vida. Y que yo hacía antes del Señor. Eso era malo. No importa lo que fuera. Ahora en el Señor no. Nuestra relación con el Señor. No es basado en qué tan bonito está el día. O qué tan malo esté. Nuestra meta como cristianos. Es acercarnos a esa línea derecha. Que es la perfecta voluntad de Dios. Y que es lo que el Señor está buscando. Que usted y yo encontremos. Porque hay que ser sinceros. A veces que no nos va bien. ¿Y quién quiere ir a la iglesia? Lo digo yo. Hay días que son bien difíciles. Van a venir días de enfermedad. Van a venir dificultades. Van a venir. Bueno va a haber días que. Híjole. ¿Para qué le digo? Van a venir días. Esto le pasa a todo ser humano. Es importantísimo. Que usted alinee su corazón. Al corazón de Dios. Para poder caminar lo más cercano. A esa línea perfecta. A esa perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo sucede esto? Únicamente por la oración. Únicamente por la oración. Por eso Mateo 6, 7. Dice. Llorando no ustedes van las repeticiones. Como los gentiles que piensan. Que por su palabrería. Serán oídos. Dios quiere tener una relación íntima. Y profunda con cada uno de nosotros. Y para que esto suceda. Debemos comunicarnos con él. Por medio de la oración. Santiago 5, 16. Dice así. Confesaos vuestras ofensas. Unos a otros. Y orar unos por los otros. Para que seáis sanados. La oración eficaz. Del justo. Puede mucho. En otra versión dice. La oración. Ferviente y eficaz. Puede mucho. Para que nuestras oraciones. Sean efectivas. Y fervientes. Debemos dejar que el Señor. Por medio de su Espíritu Santo. Sea quien nos enseñe. Cómo orar. Y renueva. Y remueva. Más bien las tradiciones. Que contradicen. Lo que. Lo que el Señor enseñó. En nuestros pasajes. Vemos. El corazón de. El Señor. Expuesto delante del Padre. Por él. Por sus discípulos. Y por nosotros. Tenemos. Una oración. Que conmueve el corazón de Dios. Que me llamó mucho la atención. Se encuentra en. Primera de Samuel. Uno. Once. Y está hablando de Ana. Ana no podía tener hijos. Pero mire su oración. Sincera. Dice. E hizo voto. Dice el capítulo once. De primera de Samuel. Desciendo. Que obade los ejércitos. Si te dignares. Mirar. La aflicción de tu sierva. Y te acordares de mí. No te olvides de tu sierva. Sino que dieres a tu sierva. Un hijo varón. Yo te lo dedicaré. A Jehová. Todos los días. De su vida. Y no pasará navaja. Sobre su cabeza. El Señor. Concede su petición. Expone. Su corazón. En el Salmo 51. Del 1 al 19. Dice así. El 1 dice. Ten piedad de mí. Oh Dios. Conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud. De tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más. De mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco. Mis rebeliones. Y mi pecado está siempre. Delante de mí. No podía dormir. Dice. Contra ti. Contra ti. Solo he pecado. Y he hecho lo malo. Delante de tus ojos. Para que seas. Reconocido justo. En tu palabra. Y tenido por puro. En tu juicio. He aquí en mi maldad. He sido formado. Y he pecado. Y en pecado. Me concebido. Mi madre. Me ha concebido. Mi madre. Aquí tú amas la verdad. En lo íntimo. Y en lo secreto. Me has hecho comprender. Sabiduría. Purifícame. Con hisopo. Y seré limpio. Lávame. Y seré más blanco. Que la nieve. Hazme oír gozo. Y alegría. Y se recrearán los huesos. Recrearán los huesos. Que han abatido. Esconde tu rostro. De mis pecados. Y borra todas mis maldades. Crea en mí. Oh Dios. Un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto. Delante de mí. No me eches. Delante de ti. Y no quites de mí. Tu santo espíritu. Vuélveme el gozo. De tu salvación. Y espíritu noble. Me sustente. Entonces enseñaré. A los transgresores. Tus caminos. Y los pecadores. Se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Oh Dios. Dios de mi salvación. Cantará mi lengua. Tu justicia. Señor. Abre mis labios. Y publicará. Mi boca. Tu alabanza. Porque no quiere sacrificio. Que yo lo daría. No quiere solo gasto. Pero más delante. La Biblia dice. Que un corazón. Contrito y humillado. Dios nunca lo rechazará. Paramos ahí. Me encanta. Como David expone su corazón. En este capítulo. Vemos como el Señor. Expone su corazón. Delante de su padre. Por usted. Y por mí. Porque él sabe. Las dificultades. Él sabe cómo está la vida. Él sabe que usted y yo. Quizás. Un día. O sabía. Un día. Que usted y yo. Lo íbamos a necesitar. Gloria a Dios. Por eso. Gloria a Dios. Por exponer su corazón. Hacia el Padre. Delante de nosotros. En el corazón. Del Señor. Estamos. Usted. Y yo. Fíjese. Jeremías. Uno cinco. Nos dice así. Antes que te formase. En el vientre. Te conocí. Y antes que naciste. Te santifique. Te di. Por profeta. Las naciones. También. En el salmo. 139. 15. Dice. No fue encubierto. De ti. Mi cuerpo. Bien. Que en lo oculto. Fui formado. Y entretejido. En lo más profundo. De la tierra. Que hablan estos capítulos. El Señor. No estaba ajeno. De que un día. Quizás. El día de hoy. Usted iba a estar aquí. O aquel día. Que usted se encuentra. En la aflicción. Él sabía. Que usted lo iba a necesitar. Por eso. En nuestros pasajes. Del día de hoy. Ora el Señor. Señor. No oro únicamente. Por estos. Estos hablando. De los discípulos. Pero oro. Por lo que. A los que han. De venir. Que es usted y yo. Por eso. Jesús. Ora por nosotros. Él sabe. Que lo íbamos a necesitar. Y que lo vamos a necesitar. Continuamente. Dios quiere. Que le conozcamos. De una manera. Tan íntima. Que las. Cosas en el mundo. No van a cambiar. Su relación. Es muy importante. Que usted. Como cristiano. No base su relación. Con el Señor. Que si no pasa algo. Que usted desea. Ah forget this. Esto no va a funcionar. I'm gone. Ya me voy. Que voy a hacer aquí. Si el Señor. No cambia nada. El Señor. Está cambiando. Algo que es más importante. Que lo que usted y yo. Necesitamos. O en realidad. Queremos. Él está cambiando. Nuestro corazón. Y me encantan. Estos capítulos. Como enseñan. El corazón. Del Señor. Me encantan. El versículo 20. Más no ruego. Solamente. Por estos. Sino también. Por los que me. Los que han de creer. Por. Que han de creer. En mí. Por la palabra. De ellos. Aquí está hablando. Está hablando. De los discípulos. El propósito. Aquí. El Señor. Del Señor. Es que su mensaje. Continúe. Hasta el día de hoy. Perdón. Hasta el día. De su regreso. Esa es la voluntad. De Dios. El Mateo 24. 14. Dice. Y será predicado. Este evangelio. Del reino. En todo el mundo. Para testimonio. A todas las naciones. Y entonces. Vendrá. El fin. Se va a llegar. Un día. Mis hermanos. Que. Se va a llegar. El fin. Ya sea. Que el Señor. Venga por nosotros. Como dice su palabra. Como todos. Con eso. En el rapto. O que se acabe la fiesta. O que se petatee. O que se muera. Ese día. Ese final. Se va a llegar. Para todos. Que nos va a mantener. En esa relación. Con el Señor. Si no es la oración. En la vida. Que es lo que el Señor. Está hablando. En estos pasajes. El versículo 21. Dice así. Dice. La razón por la cual. El Señor. Está orando. Dice. Para que todos sean. Uno. Como tú. Padre en mí. Y yo en ti. Que también ellos sean. Uno. En nosotros. Para que el mundo crea. Que tú. Me enviaste. Para que el mundo crea. Que tú me enviaste. Deuteronomio. 6. 4. Dice. Así. Oye Israel. Jehová. Nuestro Dios. Jehová. Uno es. Somos. Versículo 23. Perdón. 22. Dice. De la gloria. Que me distes. Yo les he dado. Para que sean. Otra vez. Uno. Así como nosotros. Somos. Otra vez. Uno. Yo en ellos. Y tú en mí. Para que sean perfectos. En unidad. Para que el mundo. Conozca. Que tú me enviaste. Y que me has amado. A ellos. Como también. A mí. Me has amado. Padre. Aquellos. Que me has dado. Quiero. Circule la palabra. Quiero. Que donde yo estoy. También. Ellos. Estén. Conmigo. El Señor. En su palabra. Dice. En la casa. De mi padre. Muchas moradas. Hay. Ahí. Donde yo estoy. Dice. Voy. Pues. A preparar lugar. Para que donde yo esté. Ustedes. También. Estén. Dios. Quiere. Que pasemos. Una eternidad. Con él. Es el corazón. De Dios. Es el corazón. De Dios. Dice. Otra vez. El 24. Padre. Aquellos. Que me has dado. Quiero. Que donde yo estoy. También. Ellos. Estén. Conmigo. Para que vean. Mi gloria. Que me has dado. Porque me has amado. Desde antes. De la fundación. Del mundo. Y esto regresa. A Juan. Uno. Uno. En el principio. Al verbo. El verbo. Era Dios. Y el verbo. Era con Dios. Dice. Padre. Justo. El 25. Dice. El mundo. No te ha conocido. Pero yo te he conocido. Y estos. Hablando de los discípulos. Han conocido. Que tú me enviaste. Y también. Hablando de nosotros. El 26. Y les he dado. A conocer. Tu nombre. Y lo daré. A conocer. Aún. Para que el amor. Con que me has amado. Este. En ellos. Y yo. En ellos. Dios. Constantemente. Ha estado orando. Por usted. Antes de la fundación. Del mundo. El hecho. De que usted. Este aquí. No es ningún accidente. Dios. Lo trajo. Aquí. Con el propósito. De que usted. Pueda escuchar. Ese mensaje. Que Dios. Ha querido. Hablarle. Una y otra vez. Y quizás. Usted. Ha cerrado. Sus oídos. Y su corazón. Yo le voy a pedir. Que incline su rostro. Para aquellos. Que ya conocen al Señor. Que oren conmigo. Señor. Yo te pido. Mi padre. Que en esta tarde. Señor divino. Tú que redargulles. Los corazones. Tú Señor. Que nos tienes. En tu corazón. A cada uno. De nosotros. Señor. Desde antes. De la fundación. Del mundo. Que en este día. Señor. Aquel que tú has llamado. A entregarte. Su vida entera. Que en este día. Tome esa decisión. Y si ese eres tú. Mi amigo. Mi amiga. Yo te voy a pedir. Que hagas esta oración. Lo suficiente fuerte. Para que tus oídos. Puedan escuchar. Porque la Biblia dice. Que si me confesares. Delante de los hombres. Yo te confesaré. Delante de mi padre. Ahora. Repite esta oración. Conmigo. Señor. Yo reconozco. Que soy pecador. Yo reconozco. Que te necesito. Yo en esta tarde. Reconozco. Que tú eres Dios. En esta tarde. Reconozco. Que tú resucitaste. De entre los muertos. En esta tarde. Reconozco. Que fue tu sangre. Quien me limpia. De todo pecado. Porque veniste a pagar. El precio. De la deuda. Que yo debía. Y no podía pagar. Entra a mi corazón. Límpiame. Perdona mis pecados. Y escribe mi nombre. En el libro de la vida. Lléname de tu santo espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.